¿Cuáles son los lugares educativos donde se deben garantizar el derecho y el respeto? Porque deben ser continuadores de la educación sobre los valores, y en este caso el valor y el respeto sobre las personas. Si comulgamos, ¿cómo no? Porque ante todo el respeto de la mujer debe hacerse sentir. Porque todo esto es importante que nos unimos, yo me uno, y nos unimos a valorar la presencia de la mujer. Y si esto es necesario, llegar a esto para ayudarnos a caer en la cuenta de la presencia, del valor, del trabajo y de la presencia de la mujer, estamos. ¿Le va a permitir a las religiosas que ese día... Ese día van a estar de vacaciones. ¿Y si?